Oh, 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 de sol a sol te tengo presente, de sol a sol te tengo presente, felizmente Tú eres la niña, la luna de vivir, ese día que te vieron mis amigos, comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me buscas para mí, el que no sabe quién es esta niña, te ves con ti Y tú eres la luz que alumbra, mi vida, mi vida, mi vida, que sea mi amor, que vaya a ti De sol a sol, yo soy para ti, de sol a sol, tú eres para mí, soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega, mi sendero hay que existir De sol a sol, yo soy para ti, de sol a sol, tú eres para mí, soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega, mi sendero hay que existir De sol a sol, yo soy para ti Y tú eres la luz que alumbra, mi vida, 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 El corazón yo soy para ti, el corazón yo eres para mí, yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega mi sendero invencí. El corazón yo soy para ti, el corazón yo eres para mí, yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega mi sendero invencí. El corazón yo soy para ti, el corazón yo soy para ti. El corazón yo soy para ti, el corazón yo soy para ti. El corazón yo soy para ti, el corazón yo soy para ti. Llegué llenado de la profecía por ti Y esa razón, yo te compré, sé que querida te quiero para ti Llegué llenado de la profecía por ti Llegué llenado de la profecía por ti Gracias